Tres proyectos en uno Vamos a empezar con el Torino El gran Torino, Torino Es un gran Torino Es un Torino Que viene siendo 1969 Si lo hacen Chilo Esta perro, el gran Torino Pero lo vamos a modificar Lo vamos a poner Bien rufián Bien gánster Este es, es un gran Torino 69 Aquí lo vamos a dejar Por los días que no he podido Subir video Aquí va un Chebel Que lo vean, este también Es un Chebel Esta bien como lo hacen Vean como lo hacen Es un Chebel Aquí está Es un Chebel Aquí lo vamos a poner Es un Chebel 70 También Lo vamos a poner bien bélico Bien gánster Mire, tengo aquí Una discusión conmigo Yo digo que es un Chevy Nova Pero La verdad ya lo busqué Y no me aparece Aquí dice 400 Ahí donde está el SS Dice 400 El detalle que dice 1186 Que yo pienso que es 1986 O me corrigen Ahí está Es un Chevrolet CSS También Lo vamos a poner También bélico Voy a subir Los tres Modificaciones De estos Carros Porque no he podido Subir en los últimos días Porque el trabajo No me da chance Ahí están El Gran Torino El Chebel Y el Nova Vamos